Todo cambió Todo cambió, Señor Nueva criatura yo soy Todo cambió Todo cambió, Señor Gracias yo te doy, mi Señor Si tú vas conmigo, Jesús Yo siempre estaré feliz Mi vida entera cambió Por yo aceptarte a ti Todo cambió Todo cambió Señor Nueva criatura yo soy Todo cambió Todo cambió, Señor Gracias yo te doy, mi Señor Si tú vas conmigo, Jesús Jesús Yo siempre estaré feliz Mi vida entera cambió Voy a aceptarte a ti Todo cambió 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 Todo cambió